Te Amo Soy Inmortal Tanto tiempo perdí por buscar En el fondo de mi algún lugar Y lo pude encontrar solo en ti De tu mano la historia escribí Que ya somos dos para seguir Porque en esta vida yo si prefiero morir de amor Y si me disparas que sean palabras al corazón Y que en esta guerra sean tus besos mi salvación Tú mi campeón de batalla Mi revolución Mi revolución Mi revolución Pido tregua para este final Mi trinchera mejor eres tú Mi escalera hacia el mar Si lo bueno no puede esperar Y de nada nos sirve pelear Somos polvo del sal Ahora sé que se puede sentir Y en el justo momento admitir Que tal vez eres mi otra mitad Que este amor se nos dio Natural Ahora somos dos para volar Ahora somos dos para volar Porque en esta vida yo si prefiero morir de amor Y si me disparas Y si me disparas que sean palabras al corazón Y que en esta guerra sean tus besos mi salvación Tú mi campeón Tú mi campo de batalla Mi revolución Mi revolución Mi revolución Mi revolución Son tus besos Son tus besos Tus caricias Tus caricias Tus abrazos Son mi revolución Mi revolución Mi revolución